Bueno, señoras y señores, a propósito, aparece el mini Mariano Moreno. ¡Viva! ¡Pam, pinam, pam, pinam, pam! ¡El príncipe! ¡El volumen! ¡El Drácula, Drácula! ¡Qué producción, eh! ¡El príncipe! ¡El lo comía, lo comía! ¡Atención, es el padre del periodismo argentino! Periodismo independiente, sabemos que la Gaceta de Buenos Aires fue el periodismo independiente. ¡El polémico, Mariano Moreno! ¡El polémico! ¡El polémico! ¡El detenimiento! ¡El hipotrejo! ¡Bien! Bueno, estoy en rica y en... ¡Este panel es una deshonra para el periodismo! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Fundé la Gaceta! ¡Para esto! ¡Bien! ¡O sea, te moremos! ¡Yo soy el padre del periodismo, pero a ustedes no lo reconozco! ¡Envenenme de vuelta! Porque ahí está la sospecha de que lo envenenaron, ¿no? Que lo cocherían. Te pierden las manitos. ¡Fundé la Gaceta para difundir nuestros ideales y para apoyar la revolución! Y para que la gente tenga algo con que envolver los huevos. ¡Ey! ¡Buenísimo! ¡Está patilludo! ¡Está patilludo! Acá lo único que respeto es a Don Pardini. ¡Don Pardini! ¡Feliz día! ¡Muchas gracias, Mariano! Muchas gracias. Pardini era jefe del espectáculo en la Gaceta de Buenos Aires. Un mensaje a todos los periodistas, Mariano Moreno, que se está viendo. ¡Feliz día para todos los periodistas! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien! ¡Avante con tres! ¡Bienvenida a todos los periodistas! ¡Ya se ven en Tito Sueldo! ¡Ya se ven en Tito Sueldo!